Siempre recalco que este es el único hospital de niños de la provincia. Y aparte, esta es la sala de cirugía pediátrica, generalmente se interna acá cirugía pediátrica de mediana a alta complejidad, por lo cual todo Entre Ríos viene aquí a hacer el único servicio de cirugía pediátrica. El tener un aparato de esto en ecógrafo en esta sala nos facilita mucho llegar al diagnóstico. Y aparte, los pacientes que requieren en los postoperatorios, no se los puede mover, no se los puede trasladar, entonces las personas que vamos a estar capacitadas para hacer el control, esto nos facilita mucho, es un aparato muy costoso. Y yo en realidad, es para los chicos, lo que quería fundamentalmente aprovechar esta oportunidad para, no siempre la palabra de decir agradecer, agradecer siempre agradecemos, cuando hay una donación sabemos que la cooperadora agradece. Yo lo que quería decir es que alguna vez en esta sociedad que es un poco a veces hipócrita, a veces un poco de frivolidad, no hay nunca un reconocimiento hacia la gente de la cooperadora. Yo veo que todos los años, por ejemplo, hay un reconocimiento para alguna figura, alguna personalidad, que sí creo que la puede llegar a ser reconocido por su trayectoria. Pero acá la gente de la sociedad se olvida de la gente que está en la cooperadora, que hace años y que trabajan en silencio, a veces un poco humilde, a veces, ¿dónde está la cama? Sí, realmente la gente de la cooperadora son personas sencillas, humildes, en silencio. ¿Sabe que lo que quieren esta gente, la que ustedes han enfocado, lo que pretenden de todo esto? Yo, nada, ni siquiera un agradecimiento. Ellos están en silencio, no quieren cámaras, no quieren micrófonos. Entonces yo creo que este es un momento especial porque el contador lleva casi 40 años en la cooperadora. No sé si va a ser el último año en la cooperadora. Nunca, nunca se lo reconoció. Entonces yo creo que la sociedad acá tiene que a veces ser un poquito realista y estas personas que dan su vida, como el contador, yo sé que él no quiere que lo nombre, pero realmente lo conozco hace mucho, es una persona que da su vida acá y nunca la hemos reconocido. Y a veces nos acordamos cuando no están. Y entonces venimos y ponemos una placa en una sala y en memoria de él. Entonces lo tenemos con vida. Yo personalmente, a través de esta pequeña entrega, quería homenajearle en representación de los chicos del hospital y del servicio, porque en realidad nunca nos acordamos de estas personas que en silencio y con humildad están trabajando por los chicos. Así que humildemente me siento orgulloso de que usted haya sido acá, que haya pertenecido a la cooperadora. Y más humilde homenaje, y ojalá pudiera seguir otro año más, pero aparentemente es el último. Vamos a tratar de seguir otro año más, o dos años más. ¿Y qué es lo que lo moviliza, Raúl? Cuéntenos. ¿Por qué hacer todo esto durante tantos años? No, ya es algo que se lleva adentro de apoyar, de ayudar, de sentir el dolor de la gente también, y por eso se está en esto.